Hola, soy María Alejandra Ropeza y les doy la bienvenida a Cubo TV. Hoy en 3 interrogantes nos acompaña Pablo Venegas, coordinador académico de la Escuela de Ingeniería Comercial. Esta semana comenzó la fase 3 en algunas comunas de la región metropolitana y la primera interrogante sería ¿qué tipos de comercios pueden reabrir en esta fase? Es importante indicar que la 1 y 2 prohíbe prácticamente todo el comercio en el mercado. La fase 3 prohíbe, al igual que las otras fases, el funcionamiento de clubes, cines, teatros, pubs, discos y algunos establecimientos análogos. La actividad física está restringida a 25 personas en locales abiertos y 5 encerrados. Y acá hay una diferencia, los restaurantes y cafés pueden abrir, pero manteniendo la distancia social que es de 2 metros y no superando el 25% de su capacidad. La segunda interrogante sería ¿qué otros comercios deberían considerarse que no fueron tomados en cuenta? Los establecimientos comerciales que están funcionando y que están detallados en los instructivos de gobierno son los que efectivamente deberían estar en esa condición. Estas restricciones afectan principalmente a aquellos locales que funcionan de forma nocturna, lo que está muy asociado con lo que corresponde a diversión. Y aquellos servicios de utilidad pública, salud, correo y delivery que hoy día están funcionando, en mi opinión deben seguir funcionando tal como están. Y ya para cerrar, ¿cuáles son los beneficios y las desventajas de esta fase? Desventajas y beneficios en una cuarentena no existen. Podríamos identificar algunas, pero la verdad es que siempre vamos a estar en condición desfavorable. En cuanto a los beneficios se reanuda la actividad física, que es una cuestión importante después de un encierro largo. Las restricciones para los adultos mayores se levantan, lo que son potenciales clientes. Y la concurrencia al trabajo en lugares que no están en cuarentena está autorizada, lo que va a aumentar evidentemente el consumo. En cuanto a las desventajas, el desplazamiento a segunda residencia y los viajes que afectan directamente el turismo van a corresponder a desventajas para estos rubros que han sufrido bastante daño en esta cuarentena. Esperamos que próximamente nuevas comunas puedan integrarse a esta nueva fase. Para más información síguenos en nuestras redes sociales y también en nuestra página web.